Nuestra clase, les cuento que el día de hoy vamos a trabajar con nuestras cartillas, ¿de acuerdo? Nuestras cartillas de la consonante, y de la consonante, a ver, todos vamos a sacar nuestras cartillas y vamos a estar atentos a mi pantalla, ¿de acuerdo? Hola, Lian, dime Lian, ¿te escucho? Hola, lo veo ya lista. ¿Qué, mi amor? Lo veo ya lista. ¿Ya? Ya, mi amor. Lo veo ya lista, dije ya lista. Lista. Te olvidé. Ay, Miss Lady, te olvidaste la lista. A ver, todos vamos a marcar nuestro calendario. Imagino que se refiere a calendario, ¿cierto? Ya, muy bien, mi amor. Vamos a marcar nuestro calendario. Excelente. El día de hoy es... ¿Qué día será? Martes 20 de julio del 2021. ¿Martes qué? ¿Martes, eh? No, me he vencido. ¿Martes qué número es a usted? ¿Quién me puede pegar? Sí, mi hija mami. ¿Eh? Me voy a pegar con Martes. Martillo. ¡Muy bien! ¡Martes de Martillo! Excelente. Vamos a marcar. Sí. Muy bien. Ahora sí, exploradores. Quiero que estén muy atentos a mi pantalla. ¿De acuerdo? Mi hija mami. ¿De? Mi hija mami. Sí, dime, bueno, mía. ¿Ya? Sí, te dije, buenos días. Hemos cantado la canción de buenos días. Creo que tú has entrado muy tarde. ¿Eh? Muy bien. Sí. Sí, quiero que estén muy atentos, exploradores, a mi pantalla. ¿Saben por qué? Porque Miss Lady va a formar unas palabras muy bonitas. Así que quiero que estén atentos. ¿De acuerdo? Atentos. Atentos. Vamos a empezar recordando un poquito, exploradores. Todos atentos a mi pantalla. ¿Ya? 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 Ahora sí. Miren, exploradores, que viene por aquí. Vamos a ver primero la consonante. ¿Qué pasa cuando yo la formo la uno con las vocales? Formo sílabas. A ver, la un con la a formará. ¿Qué formará? A ver, ¿quién me ayuda? Ma. Ma. Muy bien. Ma. Ma de balanzana, Miss Lady. Excelente. Ahora sí, me desactivan los audios. Ya, muy bien. Ahora la un con la vocal e. ¿Qué formará? Me. 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 Muy bien. Me de mesa. Excelente, Miss Lady. Me de mesa. Muy bien. Ahora la un con la i formará. Mi. 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 Muy bien. La mi de mimo. Mi de mimo. Excelente. Ahora. ¿Qué es la mimo? Ya. Mamitas, por favor, traten de activarles el audio solo cuando mencionamos la sílaba. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora la un con la vocal o. Formaré. La mo. La mo. La mo. La mo. Muy bien. Mo de mono. Excelente. Excelente. Ahora. Muchito. Voy a formar. La mo. La m. Con la u. Formaré. Mu. Mu. Excelente. La mo de murciélago. La mo de murciélago. Excelente. Ahí hemos visto a la consonante que hiciste sílabas. ¿De acuerdo? Ahora voy a ver a la consonante. ¡Pu! La que suena como cuando explota un globo, Miss Lady. La voy a formar. Con la A. Pa. 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 Excelente. Y ahora la pi. Con la i. Formará. Por la pa. 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 La pe de perra. Pa. Excelente. De perro también, Decla. Muy bien. A ver. Ahora la pi. Con la i. Formaré. Pi. La pi. ¿De qué? Pie. Pi. Pi. De pie, de piña. Pi. De pingüino también. Muy bien. A ver. Ahora voy a formar la cola. O. Formaré. Po. 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 De po. 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 The poll looks a mi amigo. Excelente. Ahora voy a formar la pu. Con la u. Formaré. Esa. Po. 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 Sumbra de pulpo. Muy bien. Ahora vamos a... A ver, ahora sí me desactivan los audios todos y estamos atentos. ¿De acuerdo? Miren lo que vamos a hacer, Miss Lady. Acá tengo... ¿Cómo se llamará eso? Solamente me va a contestar Rodrigo. A ver, solo Rodrigo. Solo mencioné a Rodrigo. A ver. Rodrigo, ¿qué es eso, corazón? Mapa. Mapa. Entonces voy a coger mi sílaba. A ver. Mapa. A ver, ustedes también. Quiero ver su sílaba sobre la mesa. Mapa. O me la muestran a la pantallita. ¿De acuerdo? Primero. Mapa. A ver, a ver, a ver. Muy bien, y andad, ¿id? Mapa. Mapa. Ahora buscamos la... Mapa. A ver, a ver. Mapa. Muy bien, mi amor. Ahí dice Rodrigo. Mapa. A ver, buscamos, buscamos. Voy a ver a todos. Mapa. Solo me muestran las sílabas. Mapa. Mapa. Bien, Camila. Excelente. Si lo veo, corazón. A ver, Matías, muéstrame. Ya, ahí está. Mapa. Excelente. Muy bien, Luana. Muy bien, Luana. Mapa. Primero la mami, amor. Primero eso, Luanita. Excelente. Muy bien. Ahora sí. Muy bien. Muy bien, Leonardo. Muy bien. Muy bien, Leonardo. Excelente, corazón. Muy bien. Ahí veo de todos. Ahora sí, quiero que estén atentos. Miren. A ver, ahora me va a ayudar Ian David. Ian David. ¿Qué es esto? A ver, solo Ian David. ¿Qué es esto, corazón? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? No se ve. Ya, y ahora sí. ¿Qué es esto? Una mariposa. Muy bien, muy bien. Es una mariposa. ¿Dónde está la mariposa? Dentro. Ahí está el cielo. Muy bien. ¿Qué? No hay que cortarle, no hay que cortarle. Hay que dejarlo. Las mariposas vuelan por el cielo. Muy bien. Pero ¿dónde está la mariposa, mi amor? ¿Dentro de un qué? No hay que, oíd, no hay que, oíd. Pu, pu, pu. No hay que cortarle. Un moji mariposa. Pu, 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 pu. Pu, pu. La mariposa. Muy bien. Muy bien. La mariposa está dentro de un pomo, mis. Pomo. Excelente. A ver. Pomo. ¡Ustedes también! ¡Vamos a sacar nuestras sílabas! ¡Po-mo! ¡Po-mo! A ver, a ver, a ver. ¡Po-mo! 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 ¡Muy bien, Leonardo! ¡Muy bien, Rodrigo! ¡Camila! ¡Ya! ¡Muy bien, Camila! ¡Muy bien, Alejandro! ¡Mi amigo Caled! ¿Dónde están sus sílabas de mi amigo Caled? ¡Aquí, Miss! ¡Ah, excelente! ¡Po-mo! ¡Muy bien! ¡Ah, muy bien, Luana! ¡Muy bien, Camila! ¡Muy bien, Matías! ¡Excelente! Primero solo me van a mostrar las cartillas. Luego lo vamos a escribir con nuestra imagen ahí en su cuadernito. ¿De acuerdo? ¡Muy bien! A ver, ahora me va a responder Declan. ¡Mami! ¡Declan! ¿Qué es esto, mi amor? ¿Qué es Declan? ¿Lo sabes? ¿O te parece dudoso? No sé, me puedes decir lo que a ti te parece, corazón. ¿Lo conoces o no lo conoces? ¡No te escucho, mi amor! ¡No te escucho! ¡Activamos tu audio! ¡Es un tigre! ¡Es un tigre! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Se parece a un tigre! ¿Cierto, mi amor? ¡Sí! Pero te cuento que este animalito es de la familia de los tigres, pero se llama Puma, que vive por los Andes del Perú. Así que todos vamos a buscar nuestra sílaba. ¡Puma! ¡A ver, quiero ver Puma! ¡Puma! ¡Excelente! Y en David, mi amigo Lian Dávila, ¡excelente! ¡Puma! ¡Mii! A ver, a ver, a ver, voy a ver a mi amigo Rodrigo, creo que escuché su voz por ahí. ¡Muy bien, Luana! ¡No veo a mi amigo Rodrigo! ¡Muy bien, mía! ¡A ver! ¡Muy bien, Rodrigo! ¡Ahí está! ¡Puma! ¡Excelente! ¡Miss Lady! ¡Ahora lo vamos a hacer, pero en nuestro cuaderno! Pero antes de hacer en mi cuaderno, les cuento que con estas palabritas también podemos formar... ¡Escuchen! ¡Podemos formar oraciones! ¡Cómo, Miss Lady! Y miren, esta niña, ¿qué está haciendo? Miren, le está diciendo al niño, ese es mi mapa. Así que la primera oración que hemos formado aquí es... ¡Mi! ¡Empezamos con mayúscula, Miss Lady! ¡Sí, porque una oración siempre la vamos a empezar con mayúscula! ¡Mi mapa! ¡Excelente! ¡Miren cómo separo mi mapa! ¡Mi mapa! ¡Mi mapa van a escribir en el cuaderno! No, 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 solamente las palabras que están arriba. Estas oraciones nos van a quedar para la próxima semana, para el día de mañana que tenemos nuestra formación de oraciones. ¿Ya? ¡Muy bien! ¡Miren! ¡Seguimos con la próxima oración! ¡Miren! ¡Mi madre! ¡Ya formé mi mapa! ¡Miren la niña! ¡Todos atentos a la niña! ¡Miren! ¡Ella dice! ¡Es mi pomo! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Mi pomo! ¡Mi pomo! ¡Mi pomo! ¡Mi pomo! ¡Mi pomo! ¡Excelente! ¡Mi pomo! Disculpen, no están escribiendo en el cuaderno, ¿no, Miss? ¡No, todavía es P! ¡No, quiero que estén atentos a mi pantalla primero, antes de escribir! ¿Ya? ¡Muy bien! ¡Luego, miren! ¡La niña está jugando con el puma! ¡Mi puma! ¡Excelente! ¡Mi puma! Hemos formado ahí tres oraciones, ¿de acuerdo? Ahora vamos a escribir las palabras. A ver, vamos a escribir primero con nuestras cartillas, ¿ya? Ponemos la imagen, mi cartilla y transcribo en la parte de abajo. ¿Ya? Y Miss Lady ha mandado la imagen. Formo con mi cartilla y luego lo voy a colocar ahí. ¡Mapa! En esa hoja, exacto. Señor, en esa hoja, sí, la mamita de Luana, sí, en esa hojita. Si gustan, solo lo pueden recortar la imagen y usar en el cuaderno triple arreglón, ¿ya? Realmente no lo mando así porque el triple arreglón de la hoja es un poquito más grande y ellos tienen que adaptarse al cuaderno, ¿de acuerdo? Por eso simplemente a veces mando imagen nada más. Muy bien, Rodrigo. Ahí está escribiendo mi amigo en el cuaderno. Si no, esa hojita la voy a pegar en el cuaderno. Mi disculpa, ¿ya empezó con el dictador? Todavía no. Todavía, todavía. Muy bien, pape pipopú. Excelente. Una consulta, esta hojita, lo recortamos la imagen, nomás no es para que escriba acá. No, si gusta, lo puede escribir, si ya lo escribió, solamente esta hojita la pegue en el cuaderno. Ah, ya. Ya, ya. Sino que yo les digo que no les mando así con ese triple arreglón porque ahí en la hojita es un poquito más grande, cuando tenemos el cuaderno es un poco más pequeño y ellos tienen que adaptarse al cuaderno, ¿de acuerdo? Pero si ya lo hicieron ahí está perfecto, solamente lo pegamos en el cuaderno. Muy bien, muy bien, muy bien, exploradores. Muy bien, muy bien, una vez que terminamos vamos a hacer un pequeño dictado solamente de esas palabras, de las tres palabras que hemos trabajado el día de hoy, ¿de acuerdo? Sí. ¿Dictados en la misma hoja? Aparte, ¿no es otra hoja? No, 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 aparte, aparte, ahí tienen que escribirle y pegarlo en el cuaderno. Y creo que tienen que recortar, no lo escuché bien, justo están por teléfono. No, no se preocupe, señor. No, lo que yo les decía a las mamás es que pueden recortar esa imagen y pegarlo en el cuaderno, sin usar el triple arreglón que he mandado ahí al lado del dibujo. Pero si gustan, solamente lo escriben ahí y lo pegamos en el cuaderno. Ay, 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 ya. Ya, muchas imágenes la recorto y la pego en el cuaderno, ya. Sí, ¿ya? Muy bien, muy bien. Hay que ayudarlos y hay que tenerles mucha paciencia en los pequeños, ¿de acuerdo? Si a veces se nos olvida algo, hay que ayudarlos. Ay, 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 ay Muy bien, me avisan cuando ya están listos Para poder trabajar con la siguiente hojita Me avisa quién está listo, ¿de acuerdo? Me levanta la manito y me dice Mi, yo ya terminé Para poder trabajar una actividad con cada pequeño Rodrigo, ya terminó Rodrigo Me levanta la manito Le vamos a pasar la práctica de la lectura silábica, señor ¿Ya? Él ya conoce los números del 1 al 30 Así que, Rodrigo, vas a buscar el número 15, corazón Busca el número 15 ¿Dónde estará el 15? Y me dices fuerte, Miss Lady ¿Qué es lo que dice ahí? Muy bien, ya lo encontró Excelente, ¿ahora qué dice, mi amor? Mi 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 Muy bien, vamos a ponerle un check arriba Y en ese cuadradito un check, la mamita Muy bien, a ver Rodrigo, nos vamos con el número 7 Mepe Mepe Muy bien, Rodrigo Una acotación Cuando yo busco mi palabrita La señalo con mi dedito para poder leerlo ¿De acuerdo, mi amor? Muy bien, excelente Colocamos ahí un check también Y seguimos practicando ¿Quién más está listo? Matías A ver, me voy con Matías Matías, nos vamos en busca del número 16 ¿Dónde estará el número 16? ¿Qué dirá? ¿Qué dice? ¡Puma! No, el de arriba A ver, nos vamos al 16 Al 16, a ver Dice A ver, no te confundas ya Dice ¡Pum! ¿No? No No importa, no importa Matías Hay que hacerlo con calma Nuevamente repetimos 16, a ver ¿Mó? 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 ¡Mírame, míra mi boquita! ¡Míra mi boquita! ¡Mó! ¡Pah! ¡Mó! ¡Pah! ¿De acuerdo? A ver, nos vamos con el número. Matías, otro número. A ver, a ver. Vamos a ver si Matías recuerda los números. Ya, vamos a darle un ratito por mientras. Y luego seguimos con mi amigo, ¿de acuerdo? Ya, a ver. ¿Quién más está listo? ¿Quién me dice Miss? Yo, a ver. ¿Está ahí? Ya, a ver, ¿sá ahí? Ya. Yo dije que me levanten la mano. No, no que me desactiven los audios. A ver, voy con Zahir y luego con Lian Dávila. A ver, Zahir, nos vamos al 26. ¿Dónde estará el 26? Muy bien, continuamos. Zahir, Zahir, ¿me escuchas? A ver, activamos el audio de mi amigo Zahir. Zahir, nos vamos al 26. ¿Qué dice el 26, mi amor? Vamos. Muy bien, número 4. Lo marco, Miss. Hazle un check, un check. Ya está. Bien, número 4, hijo. Ya lo encontré. Mapo. Muy bien, corazón. Otro check. Excelente. Excelente. Seguimos practicando ahí en casita. Ahora nos vamos con Lian Dávila. A ver, Lian Dávila, nos vamos al 30. 30. ¿Cómo es el 30? El 30. El cohete y el 0. Ya, busca el 3. Excelente. ¿Dónde estará el 3 y el 0? Muy bien. A ver, ¿dónde estará? Búscalo, búscalo. ¿Qué dice? ¿Qué dice acá? Ahí. P-A, ¿cómo se pronuncia? P-A. Pa. Muy bien, pa. M-U. Mu. ¿Entonces qué dice completo? Mu. No. ¿Qué dice completo? Mu. Mu. ¿P-A? Mu. P-A-M-U. 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 Muy bien. Número 1. El número 1. ¿Dónde está el número 1? Allí. Ya. ¿Qué dice? Ahí está el número 1. No, pero ¿qué dice el número 1? El 1. Acá, mira, mira, acá. El 1. ¿Qué dirá el 1? M-A-P-A. Muy bien, M-A-P-A. Excelente, amigo Lía. Muy bien. Ahora sí, mamitas, vamos a empezar con nuestro dictado. El cuaderno, por favor. A ver, el cuaderno. A ver, Lía en Dávila, ¿qué pasó? Mi, falta el guanita. Sí, sí, faltan varios niños. No se preocupen. Vamos a hacer primero el dictado y luego continúo con lo que falta. Ya, voy con Matías porque a Matías le faltó uno. A ver, Matías. Mamitas, escribimos dictado. 1, 2, 3 para poder empezar. ¿De acuerdo? A ver, Matías, nos vamos al número 9. ¿Qué dirá? ¿Dónde está el 9? 3, 4 para poder empezar. Excelente, muy bien No importa si ustedes se equivocan A veces, mi Lady también se equivoca A veces y no está mal Al contrario, si yo me equivoco voy a aprender Pero si no me equivoco no aprendo ¿De acuerdo? Está muy bien Excelente, a ver, por mientras van escribiendo Continúo con Luana A ver Luana Vamos en busca del número 21 ¿Mi se ha dictado algo? No, no, no Todavía Que escriban dictado nada más Del 1, 2, 3, ¿de acuerdo? Luana, a ver, nos vamos al 21 ¿Dónde está el numeral 21? Muy bien, ¿qué dice? Mo-pa Mo-pa ¡Excelente, Luanita! Miss Lady, ¿para qué nos va a ayudar Esta práctica de lectura silábica? Para que nuestro pequeño Se le vaya formando mejor la dicción Porque hay muchos pequeños Que llegan a grandes Y todavía siguen deletreando ¿De acuerdo? Si se dan cuenta Muchas palabras de acá no las conocemos Pero El mencionarlas Y hacerlas un poquito más rápido Nos va a ayudar a la dicción ¿De acuerdo? Es muy importante Esas prácticas Ahora sí, Luana A ver, nos vamos con el número 15, Luana A ver, 15, Luana Mi Mi Muy bien Mi 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 Pu ¿Qué dice? Mi Mi Pu Mi Pu Muy bien, corazón ¡Excelente! Mi Pu ¡Excelente! Muy bien Solamente es cuestión de práctica Muy bien Ahora sí, vamos con el dictado Número uno A ver, número uno Po Mo Po Mo A ver, muy bien Número uno Po Mo Ya, no importa si me olvido No, recuerden que si se olvida a mi pequeño Le muestro las cartillas No hay problema ¡Pomo! 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 Po Mo Po Po Mo Po Mo Po Mo Po Po Mo Yo no quiero ver caritas tristes Porque si yo veo caritas tristes Yo también me voy a poner triste Recuerden La Po De Pomo La po La pone pollito ¿De acuerdo? Si no la busco en mi cartilla No hay problema Yo no quiero ver caritas tristes Por favor Si no, ya no voy a ser dictado Miren, les voy a enseñar Mi lapicero mágico Uy, muy bien Pomo 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 Muy bien Alejandro Está concentrado Muy bien Muy bien Rodrigo Muy bien Luanita Número dos Pu Puma 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 Hay que mostrarles las cartillas, ¿de acuerdo? Hay que tenerles bastante paciencia. Hay que impulsarlos, sí. Pero hay que tenerles paciencia. Son nuestros hijos, ¿de acuerdo? Puma, sí. Puma. 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 Muy bien, Luana. Ya está lista mi amiga Luana. Muy bien. Muy bien, a ver. Muy bien, Zahir. Ya está lista también con el dedito. Muy bien. Ahí está mi amiga Luana refrescándose, tomando un poquito de agüita. Mucho editado, dice. Muy bien. También con las letras de... Muy bien, corazón. Excelente. Número tres. Mapa. Mapa. Ya escribimos pomo, puma, y ahora mapa. Mapa. Muy bien. Mapa. Mapa. Muy bien. Con calma, Matías. Con calma. Tú puedes. Tú puedes, corazón. Corazón. Muy bien. Mapa. Mapa. Muy bien, Zahir. Excelente. Muy bien, corazón. Excelente. ¿Dónde está mi amigo Decla? Creo que está escribiendo en la pared. No creo. No creo, mi amigo. Excelente. Los que ya terminaron y les falta trabajar en mi pantalla, me avisan para poder empezar. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, ¿quién terminó? Yo, Mil. Ya terminé. Sí, amigo, pero tú ya, contigo ya trabajamos. Mía. ¿Ya? ¿Ya terminaste, Mía? Ya. Sacamos tu práctica, hija. Nos vamos al número veintinueve. Veintinueve. Luego me voy con Camila. A ver, Mía, veintinueve. ¿Dónde estará el veintinueve? Acá. ¿Ya? ¿Qué dice, mi amor? Pa-mo. Muy bien. ¿Qué dice? ¡Pamo! ¡Excelente! Nos vamos al número once, Mía. Número once. ¿Qué dice? Mi-pa. Mi-pa. ¿Qué dice? Mi-pa. Muy bien, corazón. ¡Excelente! A ver, nos vamos con Camila. Camila, vamos a buscar el número veintitrés, mi amor. A ver, el veintitrés, el veintitrés. Luego me voy con Ian David. A ver, el veintitrés. ¿Qué dirá Camila, el veintitrés? ¿Dónde estará? ¿Cuál es el veintitrés? Veintiuno. Veintitrés. Veintitrés, te dijeron. El veintitrés. ¿Qué dice, mi amor, el veintitrés? Un veintitrés. Muy bien. Muy bien. ¿Qué dice? ¿Está bien lo que acabas de decir hace un momento? Pa-pe. Sí. ¿Mu? Acabas de contarlo, hija, ahorita. Pa-pe. Sí. Sí. ¿Mu? Pi. Lo contaste. Mupi. Mupi, mi amor. Muy bien. Excelente. Mupi. Mupi. Muy bien, Camila. Nos vamos al número tres. Ahora nos vamos al número tres. ¿Y al tres? ¿Dónde estará el tres? ¿Dónde estará el tres? ¿Dónde estará el tres? Mupi. Mupi. ¿Dónde estará el tres? Está bien, pues, hija, sí sabes, dilo. Lo acabas de contar. No, lo acabas de contar ahorita. Mupi. 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 Cuenta con tus dedos, tú sabes. Ma. No. Pa. Pi. Pi. Pi, pi. Muy bien. Ma. Pi. ¡Excelente! Muy bien, corazón, ma. Tú tienes que tener confianza en ti, corazón. No importa si te demoras, ¿de acuerdo? Yo creo en ti, ¿ah, mi amor? Muy bien, Luan. Muy bien, Camila. Excelente. ¿Eh? A ver, ¿con quién más falta trabajar? ¿Con Ian David? ¿Me voy con mi amigo Ian David? A ver, a ver, Ian David. A ver, Ian David, nos vamos al número 22. ¿Dónde estará el número 22? ¿Dónde está el 22? ¿Dónde está el 22? Ahí. Ahí. Muy bien. David. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice, amigo Ian David? ¿Qué dice el 22? Fuerte, fuerte. ¡Mupe! 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 Nos vamos con el número 10. 10, Ian David. ¿Dónde estará el número 10? ¿Qué es? Acá. Ahí. Puedes leerlo. No, solamente dice acá. Ah, muy bien. Ya lo encontró ya. ¿Qué es lo que dice ahora mismo? ¡Mupe! ¡Mupe! ¿Qué dice acá? ¡Mupe! ¡Mupe! No, no. Mira acá, mira acá. ¡Mupe! ¡Mupe! Muy bien. ¡Mupe! 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 ¿Mupe! ¿Y este qué? ¡Mupe! ¡Mu! ¡Mupe! 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 Como reventando a nuevo. ¡Mupe! 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 Gente, mi amigo Ian David. Muy bien, corazón. A ver, ¿quién más va a participar? ¿Alguien más que quiera participar? ¿Que no haya participado? Calet, ahí está mi amigo Calet Vamos en busca, vamos en busca del número 18 El número, el uno con el ocho, ¿dónde está el uno con el ocho? ¿Dónde está el uno con el ocho? Vamos a buscarlo ¿Dónde está el uno con el ocho? ¿Este es el uno con el ocho? No, ¿este es el uno con el ocho? Mira, ¿este? Sí, muy bien, vamos a... ¿Qué dirá? ¿Qué dirá? La... dame tu dedo La M con la O ¿Qué dice? Mo Mo Habla Mo Habla Mo La P con la I Pi Mo Pi 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 Mira mi boca Mira mi boca Mira, pi Pi Muy bien Mo Pi Mo Pi Muy bien Muy bien, Caleb Ahora nos vamos al número... Dos A ver, dos El dos, el dos ¿Dónde está el número dos? A ver, enséñame el número dos Dos El uno A ver, cuenta Uno Y el dos ¿Dónde está el dos? El dos ¿Ese es el dos? No Mira aquí Dos Dos La M con la A Dice Ma A ver Ma Ma Habla Ma La P con la E Dice Pe Ma Pe Ma 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 Habla Ma Pe Ma 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 Pe A ver tú Habla, habla Ma Pe Ma 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 Pe Muy bien, mi amigo Caleta Excelente Muy bien A ver, ¿alguien más falta? A ver, que me he olvidado Alejandro, creo que falta Mi amigo Alejandro Ma A ver, Alejandro Vamos a buscar, mi amor El número 24 A ver Vamos a ver ahí en tu En tu hojita El número 24 ¿Qué dirá en el número 24? A ver, ¿qué dirá? ¿Qué dirá? Le activamos el audio No puedo escucharlo Lo encontraste, mi amigo Sí Ya, muy bien, mi amor ¿Qué es lo que dirá en el número 24? En el número 24 dice el Dice el La M y la U ¿Cómo se lee la M y la U? La Mu Ya, y después mi amor La Pu La Po Muy bien ¿Cómo se lee? Mu Mur Murcielago Mu Muy bien Muy bien Alejandro Excelente, mi amor Muy bien Nos vamos al número 13 Nos vamos al número 13, Alejandro Ahora, el 13 13 Busca 13, mi amor Busca 13 Muy bien Ya, ya encontré el 13 Ya, mi amor ¿Qué es lo que dice? La M y la I ¿Cómo se lee la M y la I? Mi Mi Muy bien Y la Mi Mi Y después que sigamos ¿Qué letra? Después de mi ¿Qué letra sigue? Mira ahí, cuéntale Mira el número 3 ¿Qué letra sigue después de mi? Después de mi ¿Qué letra decimos? Dice... La M Mi Mi Ahí dice mi Muy bien Luego sigue la pi Mira, la P y la I Pi Pi Mi 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 Muy bien, corazón Excelente Hay que practicarlo Todos en casita ¿De acuerdo? Todos, todos los exploradores Hay que practicar Esa hojita Muy bien Ahora sí Nos vamos a tomar Un pequeño descanso Rapidito Regresamos a las 11 Con nuestra siguiente clase ¿Ya, mamitas? Hay que practicarlo ahí Con los pequeños Practicar, ¿ya? Mi Ay, déclan Décan, déclan Uy, me olvidé, hijito A ver, vamos Nos vamos con el número 20 ¿28? ¿28? ¿28? ¿28? ¿28? Acá está a mí ¿Ya? ¿Qué dirá mi amor? 28 28 ¿Qué es pa? ¿Pa? Pami ¡Muy bien! ¡Pami! ¡Excelente, amigo! Nos vamos al número 9 ¿Eh? ¿Dónde estará el número 9? ¡Me, me, me! Acá De mesa ¿Cuál es la síndrome de mesa? Mesa Muy bien ¿Me? Me ¡Mepo! ¡Muy bien! ¡Mepo! ¡Mepo! ¡Excelente, corazón! ¡Mepo! 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 Ahora sí, exploradores, nos vemos dentro de un ratito, ¿de acuerdo? ¡Chau, chau!